Bueno, llevo unas cuantas semanas que me estoy encontrando bastante bien, tanto los entrenamientos como a la hora de jugar los partidos, y es verdad que me estoy encontrando bien, creo que he hecho un buen partido, el equipo en general ha hecho un buen partido, y es verdad que al final, pues bueno, tener esa continuidad, esos partidos seguidos, pues te hace que vayas cogiendo el ritmo y puedas llegar a dar el mejor nivel, ¿no? Sí, el equipo ha hecho un partido muy serio defensivamente, creo que en cuanto a ocasiones de ellos han tenido muy pocas, quitando el tiro de la primera parte, que también se ha desviado en uno nuestro, y el equipo ha estado muy serio. Sí que tenemos la sensación que cuando cogiéramos una contra, teníamos arriba ahí un 2 para 2, que hemos tenido unas cuantas, una de Pau Víctor con Alberto, la de Gualda, que ha pitado fuera de juego, y podíamos hacer daño, ¿no? Pero bueno, al final hemos sacado un punto contra un muy buen equipo, y lo importante es que seguimos sumando y la portería cero. Yo no he visto el penalti, en directos sí que me ha parecido, porque yo creo que lo ha tocado por detrás, pero claro, no te puedo decir porque no lo he visto en cuanto a la actuación, bueno, yo no opino, ¿no? Creo que ha sido un partido duro, ha sido un partido bronco, y bueno, pues al final eso es cosa de los árbitros, nosotros nos tenemos que centrar en jugar y dar nuestro mejor nivel. Bueno, al final yo soy un mes centro defensivo, ¿no? Soy más posicional, jugando de pivote único por detrás me encuentro cómodo, y eso es lo importante, ¿no? Si tenemos que jugar con dos me adapto a mí, no tengo ningún tipo de problema, pero sí que es verdad que bajo mi punto de vista me gusta más jugar solo, me encuentro más cómodo, y bueno, hay que seguir en la línea y dar un paso adelante también poco a poco con los minutos y coger la mejor versión que hay que darla. Bueno, por experiencia, porque el año pasado también fue parecido, ¿no? Parece que ganas un partido, sacas la cabeza, y enseguida, si no, en otro partido has ido ganando, está todo muy comprimido porque hay muchos equipos en un margen corto de puntos, y bueno, somos conscientes de que la semana que viene tenemos otra final, sabemos que tenemos un partido que está aplazado, pero bueno, hasta que llegue ese miércoles no vamos a pensar en él, y ya te digo, el equipo ya mañana desconectar, y el miércoles volver con las pilas al 100%, porque el sábado hay que ganar. Sí, creo que el equipo ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Con la solidez defensiva, luego nos hemos también adaptado al nuevo sistema de jugar con cinco, aunque bueno, también estamos acostumbrados a jugar con cuatro a lo largo de la temporada, y hemos ido creciendo con eso, y ya poco a poco tenemos que sacar una gran virtud que también tiene este equipo, que es con balón, generar espacios, generar y encontrar al hombre libre, y poco a poco en los entrenamientos, en los partidos vamos creciendo, verdad que hoy ha sido un partido duro, porque ellos también tienen un muy buen equipo, y han hecho también un buen partido, y bueno, creo que es la línea a seguir, y el equipo pues está mejorando. No lo diría como partido trampa, ¿no? Es un partido contra un gran rival, que está en una posición ahora mismo que es la última, pero un rival que si tú no estás al 100% te puede dominar, además es un filial, ya sabemos que un filial como tenga el día, da igual la posición en la que estén, que te lo puede complicar, ¿no? Yo creo que siempre lo digo, lo importante somos nosotros, que el equipo esté a la mejor versión, y estoy seguro que si estamos al nivel que tenemos que estar, vamos a sacar los tres puntos de allí. No lo diría como un pero, ¿no? Creo que para ir sumando, lo primero que hemos tenido que hacer es construir el bloque desde atrás, que es lo más importante, los cimientos, y poco a poco, conforme el equipo va sacando puntos, conforme el equipo va mejorando, arriesgar más en esos términos. Entonces, bueno, no es un pero porque el equipo lo trabaja diariamente en los entrenamientos, también tienes un rival que juega, entonces, bueno, ellos están exigidos y más a nivel defensivo, que igual puede ser otro partido en el que tú tengas más la iniciativa, ¿no? Pero, ya te digo, yo creo que no es un pero, sino que sabemos que tenemos esa virtud, y que poquito a poquito va a ir saliendo. Bueno, al final el jugador tiene que estar preparado para lo que suceda, en este caso, pues bueno, me está tocando participar más desde banquillo, y bueno, intentar trabajar día a día en el entrenamiento, demostrarle al entrenador que puede estar al 100% para jugar titular, y esperar a que me llegue la oportunidad. Sí, a ver, el partido, nosotros, he salido y estaba claro que el equipo ya estaba un poco más retrasado, porque bueno, también los partidos cuando no se pueden ganar, pues lo importante también es no perderlo, y nosotros sabíamos de la calidad del rival, y ya estamos en una situación que no podemos perdonar en ningún punto, como nos ha pasado anteriormente. Y bueno, he salido y era lo que nos tocaba, aprovechar una de esas contras que hemos tenido alguna para poder marcar, y bueno, ser sólidos atrás, que yo creo que hemos ido. Bueno, valor, nosotros siempre salimos a ganar los partidos, pero está claro que viendo el rival, la racha que venía, que bueno, venía en buena dinámica, teníamos que tener claro que a partir de la solidez defensiva, el equipo podía crecer y iba a tener sus oportunidades. El público también hoy lo hemos notado mucho con nosotros, y bueno, ha habido decisiones de ahí del árbitro que nos han impedido meter un poco más de presión, porque nos cortaba mucho nuestra presión al rival, pero bueno, son cosas del partido, y bueno, hemos tenido nuestras opciones también, dentro de que ha sido un partido muy igualado, pero bueno, yo creo que el resultado es justo, los dos equipos no hemos hecho tampoco ocasiones claras para poder ganar, y bueno, ahora toca seguir y ya está. Bueno, ahora actualmente la clasificación es que estamos fuera, estamos con un partido menos, en el cual vamos ganando, entonces bueno, nosotros mentalmente ya sabemos lo que es estar ahí abajo, sufrir, y hay equipos que a lo mejor dentro de poco pues se verán en la situación de que han estado a mitad tabla tranquilos y puedan bajar, y a lo mejor pues eso, gestionar eso, pues a lo mejor es más difícil que nosotros ya que sabemos lo que es, y lo que es luchar día a día, y sacar puntos de donde se pueda, y bueno, nosotros yo creo que sí que nos vemos fuertes, fuertes, ahora vamos a un campo del colista, pero que va a ser muy difícil, y bueno, sabemos de la presión que es vestir la camiseta del Sabadell y que hay que ir a cada partido a ganar. No, tampoco es que, bueno, nos fijemos mucho, nosotros sabemos que esto es el trabajo de cada partido, de sacar rendimiento a cada una de nuestras virtudes dentro de cada partido, y nosotros ahora estamos en una racha yo creo que buena, tenemos ahora, bueno, un partido con un rival directo, bueno, está en la parte baja, pero que si ganamos pues es un partido que nos podría sacar un poco más arriba, luego tenemos el partido en casa, que como he dicho vamos ganando, y bueno, yo creo que tenemos una oportunidad ahora de que si conseguimos dos victorias seguidas podría ser algo que nos mantuviera ahí en una posición cómoda y ver ya el final de temporada de una manera diferente. No, no, y está claro que ellos ahí en su campo han ganado, han empatado antes con rivales muy complicados y sabemos que es un partido más como cualquiera, como el que hemos jugado hoy, como el que puede ser cualquier rival y que, bueno, tienen gente más joven, es lo que tiene un equipo que es un filial, pero que sabemos que tiene una gran calidad, son jugadores que están entrenando también con el primer equipo, pues bueno, ya sabemos lo que corresponde a ser un filial y que va a ser un partido más como cualquiera y que va a estar muy difícil.